De acuerdo con Gustavo Molina, ya su balance hacia la goma. Cuatro malas consecutivas para Wilson Ramos. Se pasa el primer tigre en este episodio número dos para darle paso a Jesús Guzmán. Viene hacia la goma, aguanta. Boleto, dos en la salmo, a Villas Isinau. Peligroso puede ser este inning para Eduardo Figueroa y los Caribes. Viene Héctor Jiménez. El 10, en High Definition y por el 111. Ambas señales con 33% de mayor amplitud de imagen. Direct TV, la evolución de la televisión. Toca la bola, la pelota queda por delante de Gustavo Molina que va primera y se completa el out. Sacrificio para Héctor Jiménez sorprendiendo a propios y extraños. Alex Núñez ante un pitcher derecho. Yo no sé qué va a pasar con este inning y con Núñez. Pero el toque de Jiménez, quitó a Jiménez del Jom, quitó a Miles del Jom y le dejó la oportunidad a Alex Núñez. Y con un out. Y con la posibilidad de un rolling, se acaba este episodio. Con la fase llena. La línea de Alex Núñez a terrenos de la derecha. Ya la toma Josh Kroger y la regresa rápidamente al cuadro. Responde Alex Núñez, como siempre, un bate muy oportuno. Y de una vez coloca arriba a los tigres. Una carrera por cero. Y de Betcris. Línea de Gring a terreno de la izquierda. Oca César Suárez no la puede tomar. Este va a ser un doble, por lo menos va a rebases para Tyler Green. Viene Alex Núñez también para la goma. Viene el disparo y anota en carrera. Iniproductivo. De cuatro anotaciones ya para el equipo tigres de Aragua. Aprovechando el descontrol de Eduardo Figueroa. Responde Tyler Green. Seguido con problemas. Figueroa viene hacia la goma. Línea de hit por encima del campo corto. Va a anotar Tyler Green. En la quinta se va hacia la segunda y va a llegar también a salvo Hernán Iribarren. Están destrozando ahora a Eduardo Figueroa. El juego cinco carreras por cero. Unidades para 538. Sigue en segunda Hernán Iribarren. Ya se prepara Pedro Rodríguez. Viene a la goma. Línea de hit. Entre el jardín de izquierdo y el central. La va a buscar Esti Chávez. Y viene otra en las piernas de Hernán Iribarren. Los tigres demostrando lo que son capaces. No solo en este parque sino en la final. Ya son seis las que tienen en el juego de hoy. Y de dos... Nueve para ganar cinco. Y apenas un poquito de gente en las gradas. Sólido, largo, profundo a la derecha. La bola se va, se va, se va. Y... La bola. Cruzó la frontera. Se acabó la sequía ofensiva de Alex Romero. Responde con este cuadrangular productor de dos anotaciones. Un ron con el talento natural de Maltín Polar. Maltín Polar es lo tuyo. Ocho a cero. Y ni de ocho hasta el momento para los tigres que dan vuelta la batería. Por su... Qué barba. Eso que no se han ido todavía. Fuerte por el campo corto. No puede allí Coronado. Va a haber error de Coronado. Claro, rápido. Error del campo corto Coronado. Fue duro la conexión pero en el primer bote lo tenía entre las piernas allí. Pero no te preocupes que... Nosotros le compramos la ropa. A Marcelo. Está bien. Aquí abanica el strike. Está ponchado Jiménez. El de la pronta. Impronta. La de la matraca. Entre otras cosas. La palabra matraca que se defina bien, ¿no? Es una especie de... ¿Qué se llama eso? Los mexicanos tienen... Un paratico que hace un ruido ensordecedor. Esa es la... Lo dicen matraca. Pero la gente no lo descontextualiza. Se queda matraquero. A los yaquis de Ciudad Obregón. Lástima que el equipo más... De más seguidores en... Venezuela no había tenido mucha suerte. Por primera es bueno el batazo. Out en segunda. Pensó rápido aquí Jiménez. Bueno, yo pensé que habían sentenciado el out, pero no. Pero no. Pensó demasiado rápido Jiménez entonces. Lo malo de ir en automático. Una bola o dos strike. La cuenta para Tyler Brink. Ya está listo el derecho de Ribeiro. ¿Se queda? Dice que sí. No consulta nada. Él mismo dijo. Él mismo lo vio. Hubo momentos dramáticos. Quieren más carrera los fanáticos de los siguen. Dice que no fue strike. Así que hay boleto para Iribarren. Con ese boleto empuja desde la tercera base a Guzmán. Muy sucia la carrera. Ligue en tres en circulación. Vendrá ahora Luis Massa. Serie igualada. Una vez más Ribeiro. Viene para la goma. Conecta más a línea. Dejita. Terrenos del centro. Una más. En las piernas de Lasting Millers. Tercer imparable de Massa en la noche. Segunda. Remolcada para él. Sigue con su tórrido romance ofensivo. El segundo bate Massa. Igualmente quedan tres en circulación. Por los Tigres de Aragua. Massa en primera. Iribarren en segunda. Muñez en tercera. Dos bolas sin strike. La cuenta para Romero. Imparable a terrenos de la derecha. Esto va de una. Pierde la pelota ahora. Espinosa y cuidado si recorre todo el diamante. Como pronto anotaron tres. Iba a llegar hasta la tercera base. Romero. Y de error. Seguramente. Que van a dar dos empujadas. Todas se ganan. Carrellito. ¿Quién está hablando de ganar y perder? Tuvo que venir el anotador para hacerlo oficial. Y ahora con Whitefish en otra. Ramos batea en cuenta de dos bolas y dos strikes. Ultra bandida en Latinoamérica. El batazo a terrenos del centro. Imparable para Solarte. Está en primera sin out. Y vendrá José Gregorio Martínez a ejercer el derecho al bate. Se lanza. Ya está listo el zurdo. Rangel pintó. El batazo profundo. A terrenos de la izquierda. Hacia atrás. Hacia atrás. La bola se va. Se va. Se va. Pega un salto. Y no puede capturarla. Otro dueño. Y en esa bola. Cuadrangular para Goyito Martínez. El juego ahora 16 carreras por cero. Es un honrón largo este. Pero sobre todo es un honrón con el talento natural de Maltín Polar. Maltín Polar es lo tuyo. Llega alto y siente la diferencia con Avior Airlines. Quien te lleva a todos los destinos donde se juega la pelota con pasión. Llama a tu agencia de viajes o visita www.aviorairline.com. Y de esta manera termina el juego de pelota. Con victoria para el conjunto Tigres del Agua. Con amplio marcador de 16 carreras por cero. O pudo reaccionar la toletería de Caribes. Utilizó cuatro lanzadores nada más. Guri Bailey. Ninguno de ellos se vio forzado. Jamás se tuvieron en apremio. Dos horas y 56 minutos. De trabajo. A pesar de las 16 carreras. 16 carreras, sí señor. Y luego relativamente rápido por... La ofensiva de los Caribe que no...